Señores, ustedes saben que los accesorios juegan un papel muy importante a la hora de vestir. Y hay que aprender a lucir esos accesorios. Y aquí nos encontramos con Adriana Boscarolo, nuestra periodista y asesora de imagen, para que nos hable un poquito acerca de este tema. Bienvenida. Muchas gracias, Laura. Y diste en el clavo. Los accesorios son los que nos ayudan a darle diferentes matices e intenciones a toda la ropa que tenemos en nuestro clóset. Y como bien sabemos, cada accesorio también denota un lado de nuestra personalidad. Y nos hace darle esa construcción y esa edificación que necesitamos tanto para nuestro estilo. Vamos a ver diferentes maneras de cómo nosotros podemos hacer lucir el accesorio. Primero quiero comenzar con las argollas. Las personas a veces se inclinan por creer que las argollas son solamente un accesorio que se basa en tu gusto personal. Y va más allá. Las argollas tienen un límite. La mayoría de las personas lo necesita a tope a la altura de su barbilla. Esto nos va a dar muchísima más armonía para lucir el diseño o el modelo que estamos buscando. Si ustedes se inclinan por guiarse acerca de un tono en especial, sobre todo cuando son neutrales, eviten que compitan con el tono de su color de cabello. Porque al no existir contraste, no utilizamos el impacto más importante que hace el accesorio, que es inyectarnos luz al rostro. Entonces es bastante importante que cuando vayamos a elegir, nos tomemos en cuenta la altura de la barbilla y el contraste en nuestra cara. Dicen también que menos es más. Yo he visto personas que utilizan unos collares grandísimos y también unos aretes muy grandes. Esto no se puede, ¿verdad? Esto sería dividir, como por ejemplo, lo que es un accesorio protagonista, que es en su versión artesanal, y lo que vendría siendo un accesorio muchísimo más conservador, que estaríamos hablando de prendas que son de uso diario. ¿Cuál es la correcta? ¿Esta o esta? Ambas. Todo dependiendo de qué es tu estilo o en qué se basa tu estilo personal. ¿Qué es lo que uno sí debe evitar? Saturar el look. Si yo me voy a colocar un accesorio protagonista, debería de evitar tener información en esta zona. Y si quiero continuar dando un poco más de atención, la puedo inyectar en la parte de los brazos con anillos o pulseras. Pero los accesorios protagonistas necesitan respiro. Lo que no podríamos hacer jamás es buscar demasiados accesorios que sean como ruidos visuales que distraigan nuestra atención. Si no, por el contrario, si hoy mi enfoque va a ser dar un punto de color a mi outfit con unos aretes de color, pues entonces voy a intentar de que el resto de mi outfit sea, por ejemplo, o en estampados, o en colores neutrales, o hacer bloques de colores. Ahora bien, quiero llegar al punto justamente de cuáles son esos musts que necesitaríamos en la parte de lo que es el cuello. Ya les comenté acerca de las argollas. Tendremos que tener un collar largo. Siempre sugiero que sea tipo collarín. Y que lo utilicemos siempre al final del busto. No podría ser durante el inicio o en el medio del busto porque esto genera ruido visual. O tiene que ser arriba o al final. Luego de ello, si tienes un cuello que es grueso, tendrías que utilizar una gargantilla delgada. Y si tu cuello es largo y amplio, pues entonces te puedes valer de chokers que pueden ver muy elegante tu silueta y sobre todo acompañado de un recogido. Esto le da y le aporta demasiada elegancia a tus looks. Y, sin ser menos importante, lógicamente, está siempre dicho. Los accesorios también nos sirven para dar un punto de color o inclusive un estampado. Hay personas que dicen, Dios, me siento un poco incómoda, no me sentiría familiarizada con utilizar algún tipo de estampado. Fíjense cómo este animal print de una manera tan sutil nos podría ayudar a romper un poco con lo que son los básicos de armario, los neutrales, o también un punto de color sólido. Yo siempre considero que las personas, aparte de los dorados y de los plateados, lo primero que tienen que hacer de inversión de color tienen que ser en el color turquesa. Esto funciona para los diferentes tipos de temperatura de color de test y creo que va a ser una de las inversiones que jamás se van a arrepentir porque son clásicas por excelencia. Cerrando así con lo que son los anillos. Los anillos, Laura, son tan importantes. Aportan tanto estilo a nuestra manera de vestir. Siempre busquen los de carácter vertical. Nos ayuda muchísimo a estilizar nuestras manos. Los anillos pueden jugar con diferentes juegos, no solamente porque vengan juntos, sino diferentes intenciones agrupadas que en síntesis la mezcla de estos factores son los que van a dar de que nuestro clóset se multiplique. Adriana, se nos está acabando el tiempo. Yo quiero que por favor tú nos digas las redes sociales rápidamente. Arroba Adriana, voz carolo con B de buen gusto. Gracias Adriana por acompañarnos, señores. Ya hemos culminado más que noticias. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.